Percepciones perceptibles Son miradas a lo cotidiano que hace la periodista Mierta Lescano en donde tratará de resaltar las emociones No se trata de lagrimear, pero sí de registrar los sentimientos Serán invitaciones que les hace a ustedes para que a través de nuestras vías de comunicación participen contando sus percepciones sobre el tema que Mierta haya presentado La idea es comprobar que los seres humanos somos seres emocionales que pensamos Hola amigos de la radio Hoy quiero contarles un episodio que sucedió hace una semana en la ciudad de Buenos Aires y que comenzó de una manera muy fea pero concluyó de una manera muy linda muy reparadora Concretamente hace unos días un grupo de alumnos de un colegio católico de la ciudad de Buenos Aires participó de un hecho desgraciado al salir de una fiesta de egresados después de haber bebido mucho alcohol Estos chicos vandalizaron el monumento que recuerda a los policías de la Policía Federal caídos en cumplimiento de su deber Sucedido esto rápidamente los miembros de la fuerza hicieron conocer al rector del establecimiento un sentimiento de humillación que ellos sintieron por considerar reprochable y ofensivo el acto de los jóvenes Cabe aclarar que estos muchachos y chicas borrachos compartieron rápidamente después de hacer todo esto un video en Instagram que se viralizó rápidamente El rector del colegio tomó contacto con las autoridades policiales y propuso de un modo muy veloz como corresponde, cierto hacer un acto de reparación en el propio monumento de la calle Monroy y Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires En esa ocasión el rector manifestó venimos a pedir perdón y lo hizo de un modo muy que le creíamos, digamos, lo que estaba haciendo no era una formalidad lo hizo, digo, frente a uniformados y a algunos familiares presentes en el acto y también dijo somos una escuela avergonzada a su vez el comisario general de la fuerza respondió en su condición de jefe de la policía y como padre de dos adolescentes y dijo celebro este momento es un acto de grandeza y de conciliación ante un error por eso aceptamos sus disculpas pero le voy a decir que hagan una instropección para entender lo que pasó la verdad que a mí me parece que ahí está el punto más importante poder analizar cómo fue que llegaron a esa situación seguramente como la mayoría opina los chicos no sabían a qué recordaba a quienes recordaba ese monumento pero bueno como les digo empezó muy mal y terminó bien los dejo hasta las próximas percepciones perceptibles todos uno tv el canal que sale a sembrar valores todas las producciones de todos uno tv se publican en nuestros canales de youtube todos uno tv todos uno tv deportes todos uno tv plus y tu tv multimedia buscanos y suscríbete todos uno tv tv